Mi corazón prisionero Mi corazón prisionero Para mí no hay salvación Pues sin él, pues sin él no viviría No quiero pulsera Ni quiero diamante Que quiero gitano Con ansias diamante Corazón, soy un barco sin timón Sin timón, que navega a la deriva Corazón, sin razón, no con razón Que de tu amor, de tu amor estoy cautiva Ya estoy con una aceituna Ya ese modo de vida Pa' mí son una fortuna Pa' mí son una fortuna Y no cambio forma Si un día no me quisiera Ay, bargamela de San Gil Que al fuego de mis calderas Me echará para morir Se me muda a estar semplante Que es mi amor sin vivir Si no lo tengo Yo, yo, y delante Corazón, yo lo quiero Con pasión, con pasión Más que a nadie me sabía Corazón, para mí no hay salvación Pues sin él, pues sin él no viviría No quiero pulsera Ni quiero diamante Que quiero gitano Con ansias diamante Corazón, soy un barco sin timón Sin timón, que navega a la deriva Corazón, sin razón, no con razón Que de tu amor, de tu amor Estoy cautivar